Todos nuestros productos son 100% naturales y no tienen ningún efecto secundario. Envío 100% secundario. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! ¡No! Esta chica se está afando a la gente diciendo que sus productos no tienen efectos secundarios, pero a ver, veamos qué es lo que sigue diciendo, quizás no sea cierto. ...de nuestra cliente que decidió llevar una caja de vivacina, ideal para aumentar glúteos. ¡No! ¡No! ¿Qué es ideal para aumentar los glúteos? ¿Quieres que te diga para qué es ideal? Es ideal para alergias. O sea, yo pensé que estaba durmiendo, porque, o sea, no me la creía, no me la creía. ¿Cómo puede estar vendiendo esto y decir que no tiene efectos secundarios, poniendo en riesgo la salud de las personas? ¿Y qué fue naturalmente hecho en un laboratorio? La mejor forma para que mejore tu salud y aumentes de peso, mira, lo que puedes hacer es hacer ejercicio y aumentar tu ingesta, calórica. En cristiano te lo digo, ¿ya? Come un poco más de lo que gastas. Y si es que nunca has hecho ejercicio, comienza con 15 minutos al día y verifica que estés adquiriendo más alimentos. Todo esto hazlo a pausas, porque tanto la ingesta de alimentos como el hacer ejercicio se hace por pocos, para que tu cuerpo se acostumbre a hacer ejercicio y a comer un poco más. Verifica que estés teniendo los nutrientes necesarios, lípidos, carbohidratos y proteínas. Agradecería mucho que le des a suscribir ya que haces posible este canal. Bueno, y aquí les dejo el extra. Mira, y si aún no estás pensando en comprar esta pastilla vivacina, no la consumas por más de dos meses, ya que estás poniendo en peligro tu hígado y verifica que tenga regulación sanitaria o que sea de una fuente confiable. Gracias.